No sé cuántas veces fue, porque yo intenté ir a terapia muchas veces. Ok. Muchas, muchas veces. Incluso yo, yo pedía gritos de que mi mamá, de que, es que no, llévame un psiquiatra. Un psicólogo me dice de que, ay, ¿y cómo te sientes? Ay, ¿y qué tal? ¿Cómo te vas a sentir? Yo, güey, no. Ocupo que me ayudes a controlar mi ansiedad porque estoy tratando de suicidarme. O sea, eso no es de una platiquita de amigas, ¿sabes? Sí, se supone que, bueno, al menos en la noción que tengo yo, se supone que un psicólogo debe determinar en el tiempo más corto si necesita ayuda de otra rama de la psicología, que en este caso sea psiquiatra. O sea, una vez... Debe ser mancuerna, ¿no? Sí, o sea, una vez fui a terapia así de que ya no aguantaba, odiaba a mi mamá, odiaba a todos, o sea, ya no quería convivir con nadie. Por lo mismo que te digo, o sea, mi miedo era estar solo y cuando fue, fue de, le tengo odio al mundo porque me dejaron solo. Todos se fueron, o sea, mi peor miedo era levantarme un día y no tener con quién platicar, que ahorita ya es mi vida actual, ¿sabes? Que sí, hablo con mis seguidores y lo que tú quieras, pero no es la misma. Sí, claro. O sea, yo ahorita quiero salir de antro y no tengo con quién salir, ¿sabes? Entonces, en ese entonces era como, es lo peor de mi vida, necesito ayuda. O sea, digo, yo me acuerdo que subí historias llorando. De hecho, hay una historia, no sé si es ahí, que subí un video llorando porque por primera vez me sentía feliz en mucho tiempo. O sea, horrible. Yo, yo, yo veo ese video y, y me acuerdo mucho. O sea, yo dije, güey, ¿qué tan dañado estaba que lloré por sentirme bien? ¿Sabes? O sea, fue muy culero, muy, muy, muy culero. Y que agradezco mucho a la gente que estuvo ahí, pero pues también la gente se cansa de ver lo mismo. O sea, mis seguidores eran de que, ay, güey, extraño que hagas tus lives riéndote, contando chistes, contando anécdotas y no llorando. Pero nadie veía que yo estaba pidiendo ayuda, ¿sabes? Sí. O sea, era horrible. Yo, yo ahorita veo esas historias fatal. Fatal, fatal, fatal. Digo, güey, ¿en qué momento veo a esta persona y ya no lo soy? O sea, no sé en qué momento lo trabajé tan bien para ahorita ya poderme sentir bien, ¿sabes? ¿Pero qué es eso? Esto fue una tarea de una psicóloga. No me acuerdo, no, no logro enfocar, apagar la luz. Puse, ¿qué? Día uno. Fue demasiado random como todos. De comentar, tratar de comenzar. El proceso estaba como nada, estaba en redes. Nada bueno en las redes y justo ahí es lo que... Es la hora de que... De comenzar. Sentí una... Ay, no sé, no me acuerdo la verdad, pero creo que yo, que era tarea de una psicóloga... Sentí la emoción de quererlo hacer de verdad. Cuando me hablé me gustó lo que... Ya, ya me acordé. Mi psicóloga, la última... Esa fue de la última psicóloga con la que fui. Se llama Elizabeth, creo. Se parece a Paula de las Pardidas. Ya. Me quedó su cabello. Ya. Y la... Ya. Y yo la veía y como que me sentía en confianza por eso. O sea, yo la veía y yo sentía que estaba de que... Dos, tres, tres, cuatro. Ya. No, pero me sentía muy en confianza. Entonces, yo con ella fui porque quería mejorar mi rutina con mi mamá. Por lo mismo que yo le tenía mucho odio porque me quitó mi etapa que era, se suponía, que de disfrutar, ¿sabes? O sea, yo siempre he pensado que el tiempo no vuelve. Y si hoy no lo haces... Ya no hay manera de recuperarlo. Ya no hay manera de recuperarlo, exactamente. Porque el día de mañana ya tienes 40 años y nunca lo disfrutaste, ¿sabes? Entonces, yo era como... Te tengo mucho odio porque me quitaste lo que más me importaba. Me dejaste sin amigos. Yo le echaba la culpa a toda mi mamá. Entonces, le digo a mi mamá... Teníamos muchos problemas y le digo... ¿Sabes qué? Hay que buscar ayuda para platicar con ella. Da la casualidad que llego y me dice... Es que el del problema no es tu mamá. El problema eres tú. Entonces, pues, no tiene nada que hacer tu mamá. ¿Se puede retirar? Y yo... Puta madre. Y me ponía tareas... Y nunca las podía cumplir. O sea, no sé si era por mi... Aferramiento a no querer sanar. O no me sentía preparado en ese momento para sanar. Pero era de que me decía de que... Cómprate una planta y la vas a pintar de como lo más bonito. Le vas a poner tu nombre y todos los días lo vas a regar. Y yo de... Ay, qué puta huevo. Y por una maceta, güey. O sea, no vamos. ¿En qué me va a ayudar? Ay, ¿tener una plantita me va a ayudar? Claro que no, no, mami. Es que mamá... Y luego llegaba y lo que... Ay, es que me surgió un problema y no pude ir a comprarla. Hasta que me dijo... Ok, ya intenté de muchas formas. Ahora voy a intentar con un libro. Este libro trataba... Que cada día... Eran 30 días, creo. Y cada día tenía como una actividad. Tenía un audio. Y en ese audio te decía... ¿Qué tenías que hacer? Este día fue el día 1. Me quedé en el día 1. No lo volví a hacer. Era el día... Me dijo... Cuando te sientas tú preparado... Vas a hacer el día 1. Y así... Cuando te sientas bien, vas a hacer el día 2. Cuando te sientas bien, el día 3. Y así hasta que te acaben los días. Después de esos días... Vas a volver a regresar a la terapia. Ok. Me quedé en el día 1. Bueno... Lo que tenía que hacer era... Poner una silla en frente de un espejo. Y... Hacer todo esto. Que era hablarme a mí. Me tenía que decir... Creo que 3 cosas que me gustaran de mí. 3 cosas de mi físico. Y 3 cosas que no me gustaran. Entonces... Al estarme hablando... Me sentí muy en paz. Prendí una vela y una mamada. Puse una música... Una canción de Relsby... Que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Pero es una canción de Relsby. Y me hace sentir mucha paz. Y desde ese entonces no la puedo escuchar. O sea, la escucho y me recuerda... A ese momento. Y ya no la puedo escuchar. Y... Me acuerdo que me estaba sentado... Y me solté llorando. Y me pedí perdón. Pero fue hasta el último día. O sea, nomás hice el día 1. De hecho, creo que ahí nomás están los de ese día. Y yo quería documentarlo. Porque la gente que me seguía... Yo siempre he sido muy creyente de... Atraes a la gente similar a ti. Entonces, como yo estaba mal... La gente que me seguía... Me empezaba a sentir gente... Igual de triste. Igual de deprimida. Entonces, era de que... Ay, me siento muy mal. Necesito hablar con alguien, por favor. Y yo de... Mi amor, yo no puedo con mis problemas y con los tuyos. Entonces, mi forma de... Ok, yo te voy a ayudar es... Compartiendo... Ve cómo lo estoy tratando yo. Sí. Y si te sirve, qué bueno. Si no, no puedo ayudarte. No te puedo ayudar porque ni siquiera me puedo ayudar yo. Y que era algo que no entendían. Y te digo, ya ahorita puedo decir que puedo hacer un live. Y que puedo estar bien, platicando, chismeando, pasando la padre. Porque... La verdad, la más draga... Te digo, siempre ha tenido como un significado muy importante en mi vida. Y cuando me dio esa validez de... No eres una persona cualquiera. Eres una persona especial. Tienes talento. Importas. Cuando pasó todo esto y el reconocimiento de la gente y todo eso... Como que me sané. Y por eso me la tatué. De hecho, tengo mi tatuaje de la más draga. Y me afunaron horrible. ¿Por? ¿Por qué no quedé? ¿Y? ¿Por qué te tatuaste la más draga si no estás en la más draga? ¿Por qué te tatuas un Goku? Está ahí entre esos. La gente me afunó. Y de que... ¡Ay, sí, la más draga! ¡Ay, te la tatuaste! Y yo de... Güey, tú no sabes el significado que tiene para mí. Aparte, pues, es algo que te gusta. ¿Por qué le harías burlar a alguien? Y te digo, y más por el... Portator o sea algo. La importancia que tiene en mi vida. Te digo, siempre que pasa algo... Sale algo de la más draga. Siempre. Y ahora que soy parte del proyecto... O sea, en el sentido de... Que estoy en las audiciones y todo eso... Y que últimamente me ubican mucho por la más draga... Y que es como mucho referente. Y que la he estado yendo también esta temporada. Como que... Por lo menos me relacionan y como que... Está funcionando cool. Pero te digo, cuando recién supieron que no quedé... Era de que... ¡Ay, no mames! Si te la tatuaste. ¿Sabes? ¡Ay, no mames! ¡Ay, no mames!